El Sindicato Independiente del Poder Legislativo del Estado de Jalisco realizó una asamblea en el patio anexo del Palacio Legislativo, donde su líder Alberto Mercado advirtió que no van a permitir que se realice un despido injustificado de trabajadores de base. La postura del sindicato se hizo luego del estudio que llevó a cabo el Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, que establece que de los 1,067 empleados que tienen la legislatura sobran 600, ya que hay un exceso de auxiliares administrativos. La Secretaría General anunció que hará un proceso de reingeniería para poner orden en salarios y en las cargas de trabajo por cada área. No vamos a permitir que exista un despido injustificado. Segundo, no vamos a permitir ninguna sola reducción a nuestros fueldos y prestaciones. Si en esta llamada reestructura ofrecen cambios de nombramientos y estos nombramientos les convienen en lo personal a cada uno de ustedes, ustedes dan la libertad de aceptarlo o no. El dirigente gremial dijo ante sus compañeros que la nómina abultada no es responsabilidad del personal de base, sino de los trabajadores eventuales que fueron contratados por los diputados. Mercado informó que el legislador del PRI, Hugo Contreras, le hizo una invitación al sindicato independiente a sumarse a las mesas de trabajo en donde se revisará la nómina. De no respetarse los derechos laborales, el sindicato independiente advirtió que en último caso pueden tomar la sede del Congreso o cerrar calles del centro de Guadalajara con el apoyo de la Federación de Sindicatos Independientes del Estado de Jalisco, cuyo líder Juan José Hernández Rodríguez estuvo presente en la Asamblea. UDG TV Canal 44, Ignacio Pérez Vega.